Hola amigos de Publicontadores, el día de hoy te daremos a conocer que la SUNAT te puede devolver hasta 3 unidades impositivas tributarias, por lo que serían gastos deducibles. Y te preguntarás en qué consiste esto, las personas que están en cuarta categoría, es decir, recibos por honorarios, o las personas que están en quinta categoría, es decir, que tienen una relación de dependencia y están en la planilla electrónica de cualquier institución. Privada o pública, podrían pedir devolución de estos gastos deducibles, los cuales están consignados, por ejemplo, el consumo de alimentos con boleta electrónica, en lo que serían restaurantes, hoteles, en lo que serían alquileres de inmuebles, en lo que sería el pago de trabajadoras del hogar, el pago de otros profesionales que tuvieses tomado o consignado. Esto nos ayuda a tener un cierto beneficio con SUNAT para que nos devuelvan un dinero que puede llegar hasta las 3 unidades impositivas tributarias. Si quieres consultar, te invito a que sigas estos pasos para saber si tú tendrías alguna devolución por parte de SUNAT. Así mismo, debes tener en cuenta que la devolución se hace a través del sistema financiero, por lo cual debes de contar con una cuenta bancaria y tienes que dar el número del CCI. Pasos para consultar tus gastos deducibles desde SUNAT virtual. Pensando en tu salud y seguridad, la SUNAT te recuerda que puedes realizar tus trámites desde la comodidad de tu hogar. Si quieres consultar los gastos que puedes deducir de tu declaración anual del Impuesto a la Renta 2021, sigue estos pasos. Ingresa a www.sunat.gov.pe. En el buscador, digita Plataforma de Gastos Deducibles. Haz clic en Consulta de Gastos Deducibles para Personas Naturales. Revisa la información sobre gastos que se pueden deducir. Luego presiona el botón Consulta tus gastos deducibles. Digita tu número de DNI y contraseña para acceder a la plataforma. En la plataforma de gastos deducibles, puedes consultar los siguientes gastos. Hoteles y restaurantes. Servicios profesionales. Alquiler inmuebles. E-Salud, trabajadores del hogar. Turismo y artesanía. Para este tutorial, ingresamos a Hoteles y restaurantes, donde puedes verificar los gastos que serán considerados en la deducción de 3 UIT adicionales del Impuesto a la Renta. El sistema te permite realizar la búsqueda por meses de tus gastos, así como registrar las boletas electrónicas que no se hayan considerado, y eliminar los comprobantes que no correspondan. Importante. Para realizar el depósito del monto a devolver, es necesario contar con tu código de cuenta interbancario. Para registrarlo o actualizarlo desde la plataforma, presiona aquí. Debes tener en cuenta que para pedir estos gastos deducibles, tienes que presentar tu declaración anual del Impuesto a la Renta a Persona Natural, que corresponde al año 2021, y tienes plazo hasta el mes de marzo de este año. Muy bien, amigos, espero que les sea de su agrado esta información. No olvides de suscribirte a nuestro canal, dale muchos likes, y lo más importante, comparte nuestra información, que ese es nuestro mayor estímulo a seguir creciendo ya al servicio de todos ustedes. Con nosotros será... Hasta la próxima, ¿tú van a incisca más?